Bueno, siendo el Plan Estatal de Desarrollo un instrumento fundamental de política pública para conocer las problemáticas y las potencialidades de un Estado y a partir de ellas definir cuáles son las prioridades, las estrategias, planes, programas en que estos se traducirán, los mecanismos de seguimiento y evaluación de los trabajos que esto conduzca, me parece que es una oportunidad muy atractiva para la Universidad Autónoma de Nayarit en la medida en que efectivamente nuestra Casa de Estudios dispone de las capacidades, de los cuadros, de la experiencia para realizar este tipo de trabajos. Es una oportunidad para reconectar a la universidad con la realidad nayarita, el reconocimiento de sus condiciones, sus problemáticas, sus posibilidades con sus actores sociales también. Y esto puede ser un insumo fundamental para el desarrollo de las funciones sustantivas de la propia universidad en términos de docencia, de investigación, de vinculación. Es decir, es una oportunidad para que nuestra universidad se vincule más y mejor con la realidad nayarita. En segundo lugar, representa una gran posibilidad para que esta que es la máxima Casa de Estudios de la entidad asuma una función bastante más protagónica en la definición de futuros posibles y mejores para el Estado. En ese sentido, creo que puede ser una contribución muy importante y ojalá se concrete, ojalá se mantenga para posteriores momentos. Sin embargo, representa responsabilidades también que no podemos eludir. Quienes sean designados para realizar este trabajo, pues tienen la inmensa responsabilidad desde la universidad de que el ejercicio no se convierta en algo tecnocrático, de gabinete, simplemente de expertos, sino que se traduzca en el diseño de una metodología participativa, abierta, que permita escuchar, conocer, recuperar las opiniones, las propuestas, las visiones de la diversidad de actores constitutivos de la sociedad nayarita. Que sea también un instrumento que diseñe sus propios mecanismos para darle el seguimiento y hacer la evaluación correspondiente de las acciones y resultados de las mismas inscritas en esta visión de desarrollo. Que se lleve a cabo de una manera integral y con una visión de largo plazo efectivamente y no sirva simplemente como un discurso coartada para las acciones de gobierno. En ese sentido me parece que la universidad puede contribuir a aportar una visión que no quede circunscrita al elemento económico material, sino que se extienda a todas las dimensiones de la vida social asumiendo que lo que se estaría persiguiendo es el bienestar colectivo de todas y todos los nayaritas. Por lo tanto, eso se tiene que traducir en la defensa del territorio, por ejemplo, en la conservación y la potenciación de los recursos y patrimonios del Estado, en la no entrega a los capitales transnacionales, en la no depredación del medio ambiente de nuestro Estado, en la no entrega de las playas, de los ríos, de los recursos energéticos, en la defensa, aprovechamiento razonable, inteligente y sobre todo con una perspectiva justa e incluyente de todas esas potencialidades con que cuenta el Estado. Tendría que traducirse también en una perspectiva que potencie la participación de la gente, que potencie el empoderamiento de las comunidades, de los pueblos, que potencie las capacidades de acción autónoma de la diversidad de regiones, que reivindique como centrales el respeto a los derechos humanos, la incorporación de los pueblos y culturas, de los diversos sectores sociales, que en este momento se encuentran continuamente en estado de exclusión, de discriminación. Es decir, una visión de bienestar colectivo que no se quede estrictamente en el incremento de los indicadores económicos, sino que impacte en la cotidianidad de la vida de las y los nayarites. Desde esa perspectiva, pues me parece que la universidad tiene cuadros en muchas áreas del conocimiento que pueden aportar estos elementos y junto con las instancias de gobierno, junto con las tomadoras de decisiones, junto con los pueblos, comunidades y los sectores organizados de la sociedad civil, se puede construir efectivamente un proceso que no se agote en la expectativa de generar un documento en estos tres primeros meses de gobierno, sino que efectivamente se convierte en un faro para el trabajo político, no sólo durante los cuatro años de gobierno que se avecinan, sino con una visión de mayor alcance.